Un juego que ha causado controversias desde su planeación y su salida en E3, ya hace varios años, desde su parte visual, exclusividad con solo Microsoft, en que toda la gente lo quiere checar o lo quiere probar, en toda esa parte aguas que ha causado la salida de este juego, y todo fue muy bien en su salida, la gente le gustó, la gente la agradó, tiene sus pros, tiene sus contras, algunas veces se cae, algunas veces, no sé, y ahora la gente se ha volcado un poquito en criticarlo, en decir que no es un juego bueno, en que es un juego que está basado en otros géneros, que hace mucho dejaron de existir, que ya no son explotados al 100%, son juegos clásicos, sea el caso de Metal Slug, Contra, etc, 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 etc. Pues bueno gamers, vamos a hablar un poco de Cuphead, este juego indie, entre comillas indie, porque todos sabemos que la salida y todo eso, y la asociación, o el aporte que hizo Microsoft para poder concluir este juego. Bueno gamers, esto es Biggie Collector, yo soy Yukito, y vamos a empezar. Pues sí, este juego que ha causado furor entre los jugadores, ya sea de Nintendo, de PlayStation, de PC, de PC y Microsoft, bueno Xbox, lo hemos podido estar disfrutando. Yo en lo particular no he disfrutado demasiado, ya que pues por falta de tiempo no le puedo dar bien, y pues sí me causa un poco descontento, no es descontento, es más sacado de onda, en que la gente, en un momento, la mayoría lo estuvo alabando, o lo sigue alabando, diciendo que es un buen juego. Desarrolladores que hasta ellos comparten sus capturas, o cómo van avanzando, o los finales, o ya miren, ya lo acabé, ya lo terminé. Y hay gente, pues como no la puede probar, o lo está probando, o no sé, sea tal cual caso, ya le está echando tierra, es un juego que sabemos que costó mucho trabajo, muchos años de desarrollo, y yo no lo veo mal, yo lo veo bien, si se cae, si se... se... ay no sé, se cae, se queda un bucle, o se queda ahí tendido, no sé. Ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de cositas que la gente no lo puede dejar pasar, no tiene que recalcar así, sino, ah, yo encontré esto, yo encontré aquello. El chiste es subirse al tren del mame, de hablar bien o hablar mal. Yo voy a hablar de una manera neutral, es un juego que está basado en géneros ya existentes, en juegos que ya hicieron historia, en juegos que ya cualquier persona que le guste los videojuegos que ya tenga un ratito, o nuevos también, ya ha checado Metal Slug, o Contra, o ese tipo de juegos que ya tienen este tipo de dinámicas, o este tipo de acción en pantalla, con Star también es otro, pero también debemos que ellos no han dicho que no están basados en estos juegos, o sea, no lo han desmentido, son gente que se ve que le gustan los videojuegos, que les apasiona lo que hacen, no le podemos quitar mérito a lo que han hecho. Un juego que está basado en caricaturas de los años 30, cómo no olvidar esas caricaturas que veíamos, fantasías animadas de ayer y hoy, y veías todas esas caricaturas que, pues, de niño las llegabas a ver, las podemos recordar cañón, o sea, son cosas que dices, va, está bien, sí me remonta a miñez, sí me remonta a todo ese tipo de cosas, pero todos los productos de hoy en día, sea espectáculo, sea de entretenimiento, bueno, entretenimiento y espectáculo es lo mismo, pero de tecnología, bla, 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 se ha remontado mucho a la parte nostálgica de las personas. Yo siempre lo he dicho, somos una sociedad nostálgica, en especial esta, nos gusta recordar mucho las cosas que ya pasaron, que nos remonte a esos años en los que éramos niños o que éramos adolescentes, y todo eso lo hemos visto en reencuentros de artistas, que los escuchábamos en nuestra adolescencia, o reencuentros de quien sea. El chiste es esa parte de la mercadotecnia que pues va a pasar y que está pasando, y ese juego la verdad yo lo veo muy bien, me gusta, de hecho pues me hice de un Xbox One S por el simple juego de tener este juego, yo lo venía siguiendo desde que fue anunciado ya hace mucho C3, me gustó mucho el apartado gráfico, me gustó mucho la parte de recordar los antiguos videojuegos, ya sea de arcade o de consolas, ya de años atrás, en donde los sprites se hacían a mano, o se hacían de pixeles, o se hacía con mucha delicadeza, o también las caricaturas también se hacían en ese estilo, recordemos a Disney que era partícipe de hacer ese tipo de cosas, Warner, Hanna-Barbera, que eran emblemáticos en hacer caricaturas así, y ya todo se ha vuelto demasiado digital, demasiado en render, o demasiado en cosas ya hechas por computadora, y ya se quitó, se guardó esa parte artesanal, en la que uno reconoce la parte de estar haciendo bocetos, en la parte de estar haciendo cosas, y este es un video un poquito random, un poquito podrán ver, ya me conocen la mayoría, que a veces desvarío un poco, me apasiona la parte de videojuegos, son muy fan de los juegos que están hechos a ese estilo, siempre lo he dicho que soy fan de los juegos de Vanilla Ware, y este juego en particular también me ha apasionado, me ha gustado mucho, yo sé que, ya lo comenté, que no lo he jugado demasiado, como me estaría gustando estarlo jugando, pero es un juego que tiene tanto amor, o tanta dedicación, para que no se escuche tan meloso, tan, ay mira, pobrecito, pues no, este juego la verdad merece estar, merece reconocimiento que se ha ganado hasta ahorita, si está basado en animaciones también viejas, pero la dificultad y la dinámica que tiene, pues está bien hecha, esperemos que en futuras entregas, o futuras actualizaciones, pues llegue a traer un DLC, ya lo han dicho, quieren seguir agregando más jefes, quieren seguir agregando más escenarios, y eso está padre, porque le da la parte, en que, los juegos, quieren que siga viviendo por un buen rato, es un juego terminado, no es un juego que, no están veniendo apartes, es un juego que te está dando todo, y no te está colombrando de más, ya pagaste tus 300, o tus 200, no sé bien cuánto cuesta en Steam, pero, no le quitemos el valor que tiene ese juego, la verdad, si me molesta un poco, que la gente empieza a decir, ay que quieren saber qué, bueno, no olvidemos que el chiste de todos los videojuegos, o de todas estas, esta, este hobby, es divertirnos, y si el juego lo hace, y si el juego lo cumple, y si a unos nos divertimos más que otros, pues ahí está, está cumpliendo con su función, está cumpliendo con su cometido, que es divertir, entonces, no le veo de malo, le veo muy bien, hay juegos triple A, que son un asco, Capcom, y que están en la mitad, están muchos, están quién sabe qué, y nos cuestan, mil, dos mil pesos, o sea, se me hizo un descaro, la, un ejemplo horrible, es el de Capcom vs. Marvel, esta nueva edición, que es un juego horrible, para mi parecer, no está bien hecho, el 3 todavía tenía, como un poquito, esa esencia que tenía el 2, y no sé, este, la perdió todo, fue más como cinemático, historia, todo basado en Marvel, como que Capcom, ya no le dio importancia, a sus personajes, no le hizo, como la misma, balanza que tenían, en los juegos anteriores, y perdió esa esencia, que caracterizaba el juego, y esa horrible, edición especial, en el cual, se ven, esas, huevos, del infinito, que son horribles, y esperemos, esperemos, que este juego, y este estudio, porque ya crearon un estudio, estos, estos hermanos, que después de, ya sabemos la historia, de que hipotecaron su casa, de que fueron a ver a Microsoft, y al final Microsoft, pues les hizo, ojalá, les hizo decir una verdad, les apoyo su proyecto, no tengo, les dijo, va, apoyo tu proyecto, no hay problema, la verdad me interesa, vi la aceptación que tiene, yo confío en ti, y vas, pero es exclusivo, para mi consola, o para mis consolas, sea el Xbox One, sea el Xbox S, o sea el Xbox X, es exclusivo para esas, y no la puedes sacar, en otra consola, entonces, Nintendo y Playstation, pues nos la pelamos, que también seamos usuarios, de esas consolas, y pues se va a quedar aquí, esperemos, que la edición física, que va a llegar a, próximamente, seguramente, al siguiente año, sea muy buena, que sigan sacando, y que salga, yo me voy a dar un tiro, si sacan la edición especial, de Cuphead, la amarillita, que anda rondando, por ahí, que varios youtubers, super influencers, la tienen, y se las mandó, y que envidia, porque yo, me hubiera gustado, comprar esa edición, o sea que, este juego, es el que me hizo, comprar la consola, ya saben que, pues ya les trae el unboxing, ya les dije, pues que no tengo juegos, para esta consola literal, pues la compré, para jugar esta, este juego, y alguno que otro, que se me pegue, gracias por sus recomendaciones, la verdad, los estoy tomando, mucho en consideración, comprar, esos juegos, que me han, que me han dicho, hasta ahora, y tener un poco más, de carnita, para explotar, esta consola, que pues, no es barata, y que pude haber, hecho, otras cosas, con ese dinero, pues bueno gamer, después de este, parte filosofal, de, del canal, que a veces se me da, que me gusta, divagar un poco, reflexionar, en la parte, de los juegos, hay juegos muy buenos, que no han sido reconocidos, y hay juegos muy malos, que, la gente, por ser, de un Konami, o un Capcom, o un Nintendo, o quien sea, le echan alabanzas, o le echamos pestes, porque a veces, se lo merecen, pues ya saben gamers, me pueden seguir, en mis redes sociales, como Instagram, que pueden ver ahora, en pantalla, donde pueden ver fotos, de este juego, de otros, ahorita estoy haciendo, una semana dedicada, a Dreamcast, a los fans de Dreamcast, ya saben, me pueden seguir, en mi red social, y, compartirme, usando el hashtag, que ven ahora, para que los pueda localizar, y, ver sus fotos, ahí avísenme, y díganme, ah oye, este chiquito, yo saqué esta, que tal la ves, ah bueno, la veo perfecta, y ya, tu like, y cositas así, el chiste, es crear, y darle reconocimiento, a consolas, yo sé que, Instagram está plagado, de Nintendo, está plagado, de Playstation, está plagado, de Xbox, pero, también debemos, darle reconocimiento, a consolas viejitas, ya sea Atari, ya sea Sega, ya sea, no sé, las consolas, que, que les caiga bien, que les llegue, toda esa parte, que reconozcan, su trabajo, que reconozcan, sus juegos, que reconozcan, esa parte, de la historia, o ese granito, que han aportado, a toda esta parte, historia de los videojuegos, y bueno gamers, ya saben, me gustaría saber su opinión, qué les parece, si es puro mame, este juego, la verdad, es un juego muy bueno, pero me gustaría saber su opinión, sus puntos de vista, llegar a un poco dialogar, un poco, meterle esa parte, de controversia, al canal, me gustaría saber sus puntos de vista, ya lo checaron, ya lo jugaron, qué le pareció, ese tipo de comentarios, o ese tipo de, lectura, es lo que quiero, tener ahorita, con este video, lograr con este video, y pues, está bien, pues mientras, les voy a dejar, estos pequeños, pedacillos de gameplay, muy poquitos, porque ya, como les digo, grabo de noche, y se me dificulta, un poquito, estar avanzándole, como yo quisiera, y pues se me dificulta, estar ahí, metiéndole a todo, a este juego, bueno gamers, nos estamos viendo, en el siguiente video, ya sea, gameplay, unboxing, videos random, como este, el vlog, y bueno gamers, ahora si me despido, no sin antes decirles, que todo lo que estén buscando, lo encuentren, buen aburrido de gato, ahora si, adiós, no sin antes decirles, Gracias por ver el video.